Esto es La Expresión, la noticia en tiempo real, con lo mejor de la información deportiva. Noticias Deportivas La selección mexicana de fútbol ya está en Estados Unidos, donde trabajarán de cara a lo que será su debut en la Liga de Naciones de la CONCACAF este viernes, cuando enfrente a su similar de Bermudas. El técnico de la América, Miguel Herrera, ofreció una disculpa al árbitro central, Marco Antonio Ortiz, esto por los insultos que profirió contra su persona luego del partido ante Cruz Azul por la fecha 13 del torneo Apertura 2019 de la Liga MX de Fútbol. Dominic Diem, quinto sembrado del mundo, conquistó el torneo ATP 500 de Beijing, China, al derrotar al griego Estefanos Tsitsipias por parciales de 3-6, 6-4 y 6-1. Los algodoneros de Guasave presentaron los uniformes que portarán en su regreso a la Liga Mexicana del Pacífico. Las prendas respetarán los colores blanco y azul que han sido los tradicionales en la historia del equipo. Los tejanos de Houston lograron un récord de 53 puntos ante los halcones de Atlanta en la semana 5 y Mason Rudolph de Pittsburgh dio el susto al sufrir una conmoción cerebral. El Mundial de Atletismo, que se ha disputado en Doha, en Qatar, entre el 27 de septiembre y el 6 de octubre, ha sido el mejor de la historia en cuanto a las marcas realizadas. Según las estadísticas de la Federación Internacional de Atletismo, también se han batido 21 récords de esta área, el doble que en Londres 2017 y 86 récords nacionales. Esto fue La Expresión, la noticia en tiempo real, con lo mejor de la información deportiva. La Expresión Internacional de Atletismo